Dios se pongo a caer A la mierda, perroso Oh, what the fuck? ¿A dónde acaba? Muere, hijo de satanás Mierda, quedo vivo No, no, no Let's see Sacrifice, sacrifice, sacrifice What the? Just, venera Young bitches La concha de tu hermana Mañaca puto Bien, una infección Y una abrasión Good Aroma Infección Si Puedo retornar al juego La concha de tu madre Si Esa magia Agua te atramie Ah, si ¿En qué momento nos volvemos juntos? Yo pensé que te habías ido bien en la mierda No, mami Muátenlo, muátenlo ¿Dónde estás? Guarda que hay un... Uy, tres Ahí está Ahí hay otro, Uy, tres ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo ganas acá De puta Hicieron que cada bambi se escape ¿Dónde está bambi? Ya está, matenlo, matenlo Quédate, quédate mierda No, no, no 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 Ok, hay un bambi, un perro Y un oso ¿Qué le comien? Te entiendes a pasar por favor Parece que al principio un chiste malo Totalmente Oh, hi, Mark Sup? Bites ¿Qué aceptamos? A la mierda, perroso ¿Qué te preocupes? ¿Qué? ¡Vamos! El carbón mide bien, ¿no? ¿Cómo? El carbón Hoy lo tiran de mierda Si lo podes llevar a llevarlo, si no es lo primero que tienes Ah, guarda Casi no explota, bolio Boss Definitivamente quiero matarlo Uy, hay más de uno Vale, corre porque esto pegó muy fuerte, bolio Si Corre y cura Creo que murió uno Tengo tropa Si, ya está Si pero ninguno suelta, porra Ahí murió el otro Si Mierda, viene otro más Oh, hell no No hay nada No hay nada Hay nada No hay nada No hay nada Joder, comence Oh, ya fue, vamonos, volvemos a ir Me parece que no gana para venir Si, está lleno Ok, estaba pasando... Pase al lado de un survivor peleando con los zombies La genica Ok Exactamente He hecho un río raro y decía que miro así para el estilo en la casa y veo un árbol cayendo seguro A punto de un árbol cayendo seguro Pero la cosa era esperar a que crezcan todos los árboles para ver cómo quedan Ah Eh, guarda con la casa, guacho, la va a tirar abajo Ah, vienen bichos Voy La mierda que vienen bichos Que problema, ¿no? ¿Tú? Está tratando de romper por récord de cuánto metro vuelan, ¿no? No... No, entonces la gente lo va a hacer Eh, no, eso es lo que hace Que pasconstrucción Oh, bueno la gente lo va a hacer Uyuh Un japonés Un japonés Un japonés Un japonés Un japonés ¡Y su nombre es John Cena! Hagamos zoom para ver cuánta vida tienen No se ve cuánta vida tienen Ah, sí, a ver Tiene 9.000 y por alguna razón está en 3.000 la vida y va subiendo Ok Trato de arreglarlo allá Ah, no sé, querés matarlo Espera, espera, espera Vamos a poner las motos mirando para allá Ay, no sé ¡Ay, no sé! ¡Ay, no sé! Mierda, corre Shit Un solo salvazo, ¿te hizo eso? Jesus Jesus ¡Vamos! 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 No sé por qué me contó para misión, pero bueno Es todo bueno ¡Vamos! 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 ¡Vamos!